Como lo habíamos anunciado, para nosotros es tremendamente grato conversar con una de las personalidades del periodismo sudamericano. Se trata del señor Ernesto Cherquis Vialo, que fue director de la revista más afamada de esta parte del mundo, como es la revista El Gráfico. Con él ya conversamos anteriormente, pero quisiéramos hoy día agregar, ahondar un poquito más en detalle sobre su actividad y la que él piensa sobre el fútbol sudamericano, sobre todo el fútbol sudamericano en estos momentos. Don Ernesto Cherquis Vialo, ¿cómo está? Bienvenido a Super Deporte de Eco Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigo? Buenos días. Buenos días. Había muchas cosas que preguntarle a usted porque realmente es toda una historia sumada a través de tantos años en el periodismo deportivo. ¿Cómo analiza usted, Don Ernesto Cherquis Vialo, la actual situación que, por ejemplo, vive el fútbol sudamericano, con todas estas situaciones que han pasado, las dudas en el manejo de la Comebol, usted hacía referencia la vez pasada a que la Comebol hace, no lo voy a resumir, hace lo que le viene en gana, y hay clubes, clubes e instituciones que simplemente actúan genuflexamente ante las disposiciones de la Comebol. Quisiéramos escucharlo, esta apreciación tan importante que usted nos dio la vez pasada. Bueno, porque se ha modificado la prestación de la dirigencia que pertenece a la Comebol. Antes, los dirigentes de la Comebol, los dirigentes de las federaciones afiliadas a la Comebol, eran absolutamente empíricos, no cobraban por su función dirigencial. En consecuencia, tenían la independencia y la libertad para poder expresar sus puntos de vista, sus puntos divergentes, sus disidencias, si alguna cuestión no coincidía con los intereses de la federación que representaba, de los clubes de la federación que representaba, de las elecciones que representaba, o de la selección nacional que representare, y estábamos en un marco de dirigencia total y absolutamente independiente. Y ahora estamos en un marco donde los miembros del Comité Ejecutivo de la Comebol resultan funcionarios dependientes, partiendo de la premisa que todos ellos son rentados. De manera que, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Cuando usted defiende los intereses particulares por los que fue seleccionado, usted tiene un punto de vista absolutamente interesado en favor de la causa que usted representa. Pero cuando usted es rentado, tiene que afrontar la difícil coyuntura entre aquellos intereses que usted representa y sus intereses personales que son sus 10, 15, 20 mil dólares mensuales, ¿me entiende? Sí, sí, lo escuchamos, sí, sí. Bueno, estamos entonces en presencia de una Comebol que, siguiendo el módulo de la FIFA, no tiene dirigentes, tiene empleados. Y al tener empleados se producen los aberrantes hechos de jugadores que no debieron actuar y actuaron en la Copa Libertadores, otros que pudieron actuar y no lo hicieron por información indebida, convirtiendo la Copa Libertadores en un verdadero mamarracho, y finalmente una final de dos equipos de Sudamérica que fueron de un mismo país, que pudieron haber sido de otro país y que para un negocio cuya recaudación le quedó absolutamente a la Comebol se llevó a jugar al continente europeo, mutando el sentido de la Copa. La Copa se llama Libertadores de América y fuimos a jugarla al país de los conquistadores de América que tan cruentemente rompieron civilizaciones, países y culturas. Don Alberto, buenos días. Ernesto. Ernesto. Mire. Buenos días. Buenos días. Yo lo que quería es comentar esto. Yo no creo que sea malo si usted contrata a personas para que mejoren la situación de una federación, estaría bien. Pero ni tampoco así, porque así sean rentados, no funcionan de ninguna otra manera y han causado todos estos problemas que usted está mencionando. Bueno, fíjense, vamos a hablar de un tribunal de disciplina, un tribunal que tiene que tomar una decisión. Hay un jugador DD brasileño que le fracturó la mandíbula a un arquero argentino que juega en Boca Juniors, se llama Andrada. El reglamento dice que todo jugador expulsado por el árbitro deberá cumplir cuanto menos una fecha de suspensión. Como el partido se jugaba a los 14 días, había tiempo de reunir a un tribunal. Y el tribunal, uno, dos, alguien de ese tribunal diría, mire, acá el reglamento de sanciones y penas dice claramente que cuando el árbitro saca la tarjeta roja y expulsa a un jugador del campo de juego, este jugador no podrá actuar en el partido siguiente. Sin embargo, los brasileños ejercieron fuertemente presiones, se convocó de urgencia a un solo miembro del tribunal, la señora Amarilis, de Venezuela, quien firmó una resolución habilitando a un jugador que había sido expulsado. ¿Por qué lo hizo? A. Porque no sabe, y es grave, si fuera así. B. Porque no tiene independencia, ya que si no lo hiciere, dejaría de pertenecer a ese tribunal y dejaría de cobrar. C. No hay responsabilidad por parte de las autoridades para aplicar el reglamento. La CONMEBOL no aplica el reglamento. La CONMEBOL aplica las medidas coyunturales, políticas que le convienen. Esto ya lo hemos hablado en nuestro diálogo, en nuestro largo diálogo anterior de hace un mes aproximadamente. Don Ernesto Cherquiviálo. Dos últimas preguntas para no quitarle demasiado tiempo. Usted ha mencionado, por ejemplo, que la Copa Libertadores se llevó a España con los conquistadores. Se debe dominar Copa Conquistadores y ya no Copa Libertadores. Lo otro, el campeonato Copa América que se va a realizar en Brasil, tiene invitados a dos países que no tienen nada que ver con los americanos, que son Qatar, que es un país árabe, y el otro Japón, país asiático. Entonces, ¿qué le dice a usted esto? ¿Se está desnaturalizando realmente la esencia del fútbol, del fútbol sudamericano o del fútbol americano? No, mire, la FIFA pidió hace aproximadamente una década ir invitando a países en vía de desarrollo futbolístico. Se invitó a Japón a jugar una Copa América en alguna oportunidad. También se invitó a México a jugar una Copa América. Y eso no estaría mal. Eso no estaría mal. No estaría mal siempre y cuando se trate de invitaciones excepcionales. Una Will Catar con un motivo. Ahora, Qatar, el único sentido que tiene que estar es que le paga a la confederación por participar. Qatar es un país muy rico con unos jeques y unos emires y unos sheiks y qué sé yo, que le sobra el dinero. Están por organizar el campeonato mundial del 2022 de manera mala vida por cuanto hubo votos que fueron sobornados, voluntades compradas de quienes votaron por Qatar. Pero el poder de Qatar es de una magnitud tan incomparable que pueden comprar no solamente votos, pueden comprar la FIFA, la Conmebol, pueden comprar lo que se le dé la gana. Piense usted, amigo, que los capitales Qataris tienen mayor cantidad de propiedades en el Reino Unido y especialmente en Londres que la propia corona británica. Y que estamos hablando en este momento cordialmente en una entrevista radiofónica sin que sepamos, ni usted ni yo, si usted y yo no estamos trabajando para un socio de la marca que representamos que puede ser un aportante qatarí. Tal es el poder de Qatar. Entonces Qatar te compra camisetas para esponsoreo, te da pasajes para viajar, te regala todo lo que le sobra y en un lugar sin historia, sin cultura y con muchos problemas políticos y geopolíticos, advierta a usted, estimado colega, que en Qatar no pueden entrar las personas que han elegido el mismo sexo, lo que se conoce como homosexuales. No pueden entrar en Qatar las mujeres. Pueden entrar en Qatar los judíos. Por cierto, que van a tener que formular por un periodo, pero el solo hecho de tener estas decisiones constitucionales hacen que no pueda ser el escenario de una fiesta deportiva partiendo de la premisa de un país discriminador con homosexuales, con mujeres, con judíos y con ciudadanos que forman parte del Golfo Pérsico y que están constituidos enemigos geopolíticos de los intereses de Qatar. Y con un problema grave. Sin embargo... Con un problema grave. Sin embargo... Clima. Claro. Sin embargo, la FIFA no tiene ningún problema. Han comprado unos votos. Hay votos de... Hay dos votos de Oriente y dos votos de África que claramente van a aparecer o en el informe García o en el final de la investigación del FBI iremos a Qatar si nos dejan entrar para cubrir el Mundial porque Qatar no organiza un Mundial porque lo merece, sino porque lo ha pagado. Con el consentimiento de la FIFA, con el consentimiento de la CONMEBOL y con el consentimiento del resto de las federaciones. Eh, señor St. Quibialo... Señor St. Quibialo, lo que tú dices es correcto. Entonces, ¿dónde quedó la bandera del Fair Play del no racismo de la FIFA? En segundo lugar... ¡No! En segundo lugar... Es una... Es... No... Es una hipocresía, amigo. Pero mayúscula. Es una hipocresía. Gigantesca. Mayúscula. Ellos lo han contratado. Mire, ellos a la primera voluntad que compraron... Es muy largo el tema. La primera voluntad que compraron fue a UEFA. Compraron a la UEFA cuando Platini era el presidente de UEFA. Platini puso a trabajar a su hijo. Platini llevó a Zidane. Zidane tomó el Madrid y se fue del Madrid para trabajar para Qatar. Las principales figuras de UEFA, que tienen ancestros africanos, trabajan para Qatar. Han contratado a las figuras más intocables del fútbol mundial. Este... El dinero de Qatar pudo más que el Fair Play, que saber cuáles son las condiciones constitucionales. Y el clima. Las libertades y todo lo demás. Y los 50 grados de temperatura. No, no. Y además, le han modificado el calendario para jugar en noviembre barra diciembre. Así es. Que es cuando estamos debajo de los 2 o 3 grados, debajo de los 30. Una locura. Pero... Desde el punto de vista deportivo, una locura. Pero le modifican el calendario, no para el mundial, le modifican el calendario a todo el planeta. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, este es el nuevo orden del fútbol de Infantino. Este es, en consecuencia, el nuevo orden del fútbol de los subordinados a Infantino. Señor Chiqui Pialo, lo de Qatar, ¿no se inició con Blatter? No. Qatar fue elegido durante la presidencia de Blatter. Pero, allí hubo 3 votos de oposición. El voto de... entre muchos, ¿no? Pero los votos fundamentales fueron de Blatter, de Villar, presidente de la Federación Española, y de Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, la mayoría, vuelvo a repetir, con 4, por lo menos 4 votos comprados, contra la oposición de la FIFA que quería, la FIFA que quería, que ese mundial fuera Estados Unidos. Pero no consiguió la mayoría de los votos. El presidente Clinton se hizo presente en el Congreso donde se votó. No se lleva a un presidente de los Estados Unidos para que la Cámara le enfoque en primer plano a la derrota. Sin embargo, Qatar se movió con África, se movió con una parte de Asia, y consiguió los votos que hubieran sido impugnados, pero esto naturalmente es incomprobable, antes del estallido del FIFA Gay. En ese Congreso del 15, del 2015, en ese Congreso se iba a plantear la revisión de Qatar, de acuerdo al informe de García. Clarísimo, clarísimo, muy, 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 muy esclarecedor ese tema, don Ernesto Cherquiviano, que nos acaba usted de comentar. Y por supuesto... No se preocupen, mañana, mañana Qatar Airways compra todo el programa, ustedes pasan a ser millonarios. Don Ernesto, como siempre, agradecido por su aporte a nuestro programa, y seguramente que nos vamos a estar molestando, porque es una verdadera enciclopedia, realmente. Tiene unos conceptos muy esclarecidos sobre este tema, sobre todo el fútbol, que ya vemos que es el gran negocio para muchos, gran negocio para muchos, que se ha dejado de lado la esencia propia, la expresión futbolística, para dar paso a una negociación, por demás que está ahí a la mano. Es decir, ¿qué nos espera ya del fútbol en el futuro? Lo que usted quiere agregar, don Ernesto Cherquiviano. No, no, el fútbol, a partir de las nuevas tecnologías, siempre constituyó un negocio. No es que inventó un negocio, sino que se subordinó al negocio, primero de la televisión, después del pay-per-view, después de los grandes. Está todo bien. Está muy bien que el fútbol genere dinero, porque es dinero para todos los que tienen que ver con el fútbol. Pero siempre, siempre, se sostuvo generar dinero de una multinacional como la FIFA, pero priorizando el fútbol y las condiciones para jugarlo, por sobre todo los demás intereses. Y en este momento, de acuerdo a lo que hemos conversado y a lo que conversaremos en el futuro y a lo que ustedes investigarán, advertirán que Boca-River, jugando en Madrid, ya acaba de subestimar el primer concepto, que es de respetar la esencia del fútbol, su cultura y su identidad. De manera que ya vemos que no es el fútbol lo que está por encima de todo, sino el negocio que subordina al fútbol a la ganancia rentada. De acuerdo. Don Ernesto y Chiqui Vialo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, amigo. Le damos el mejor de los años, el 2019. Bueno, también para ustedes y ojalá que Dios los bendiga a todos. Igualmente para ustedes, Don Ernesto y Chiqui Vialo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, amigo. Hasta luego.